¡Ay, qué rico! ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, se cayó de la cama! Me levanté temprano, pero solo por hoy no se emocionen, porque les quiero anunciar mi nuevo emprendimiento. ¡Ay, sí! Va a enseñar cómo jugar PlayStation las 24 horas del día. Eso es imposible. Yo no juego Play las 24 horas del día. Todo se las ocupo para dormir. Bueno, bueno, ya no interrumpan a mi rayita, porque probablemente él tiene una excelente idea. ¡Ay, porque mi chiquito es un cerebro! Gracias, mamita. ¡Anda, mi bebé! ¡Aquí estoy! ¡Anda, mi bebé! ¡Aquí estoy! ¡Anda, mi bebé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! A ver, continúes, bebé. Ah, bueno, sí. El punto es que tengo un nuevo emprendimiento. A ver, adivinen, ¿qué es lo que yo hago mejor? ¡Nada! ¡Exactamente! ¡No! ¡No! ¡Para organizar paseos! Por eso me monté una pequeña agencia de viajes llamada Brian's Tours. ¡Oh! Y espero que ustedes sean mis primeros clientes, porque estoy organizando mi primera excursión. ¿Y cuál es el destino? Hacer plata, cuñado, hacer plata. No, que ¿cuál es el destino de la excursión? Ah, sí. Prepárense. Familia, vamos para Water Eye. O sea, Ojo de Agua. ¡Ojo de Agua! 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 ¡Qué súper, hiper, mega polo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, familia, decidido. Vamos a apoyar a Braytan en su nuevo emprendimiento. Gracias, cuñado. A ver si acaso se independiza y se va a vivir solo. Excelente idea. Muy bien, todos vamos a ir al paseo a Ojo de Agua. Sí. Mire, 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 conmigo no cuenten porque tengo demasiado trabajo que hacer. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias. Braytan, me acaba de llegar su mensaje al WhatsApp invitándome a Ojo de Agua y yo me apunto a ir. ¡Excelente! ¿A qué hora nos vamos para Ojo de Agua? Chaflash, usted acaba de... Ya cambié de opinión, ahora sí quiero ir a las piscinas, porque como digo yo, con Chaflash, sin nada. Bueno, y hasta armada la excursión. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Digamos, yo no voy a ir de paseo con Polada Tours. ¡Perfecto! Así te quedas en la casa a limpiarla, sobre todo los baños que están fatales. ¡Ew! ¡No, no, 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 no! La verdad, mejor voy, así puedo ver la fauna silvestre en su hábitat natural. ¡Ojo de Agua! ¡Aquí vamos! Bueno, ¿y usted, mamita? Ay, mi amorcito, yo no puedo ir. Resulta que mañana voy a recibir mi primera clase de yoga a domicilio con un profesor que conseguí por internet. Ay, no me quiero perder la clase. Pero yo, mi amor, le voy a pagar mi cuota. Gracias, mamita. Eso es apoyar al turismo local. ¡Ay, muy bien! Yo voy a ir a buscar mi bikini. ¡Ojo de Agua! ¡Ahí voy! ¡Ojo de Agua! Atención, atención. Brian, presidente, gerente y representante general de Brian's Tours, anuncia la salida de su viaje inaugural. Espero que hayan ido al baño porque vamos sin escalas. ¡Familia, nos vamos a Ojos de Agua! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Esos Ojos de Agua, qué bueno. Por allí están. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Si ven nota 4x4, vamos a bañarnos en las aguas del amor. ¡Ay, mi amor, qué romántico, mi caballito de madre! ¡Ay, ya! ¡Buenos días! ¡Bárbara! ¿Listos para irnos? ¡A cazar! No, a Ojo de Agua. ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, bueno, sí, sí! Con Brian's Tours, todo siempre está muy listo. Más con turistas VIP, con usted, Barbarita. Ay, ustedes siempre están grandiosos. ¡No, ellos son un vacilón! ¡Bueno, familia, nos vamos a estrenar el carro! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno, ya no es que! ¡Hasta luego, ya no es que! ¡Hasta luego, ya no es que! ¡Ay, qué bueno! ¡Hasta luego, ya no es que! ¡Ay, qué bueno! ¡Hasta luego, ya no es que! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, es el pelón! ¡Qué empolada! Espero que nadie nos vea. ¡Hasta luego, Granny! ¡Ay! ¡Ay, pensé que nunca se iban a ir! ¡Bueno, la casa para mí sola! Y ahora a esperar a mi profe de yoga. ¡Ay, yo gané la sea guapísimo! ¡Eh! ¡Qué lindo, familia! ¡Llegamos a Ojo de Agua! ¡Barbarita, permítame! Aquí estoy. ¡No, no, Barbarita, permítame a mí! ¡Con mucho gusto yo la llevo! ¡Barbarita, vamos! ¡Sí, sí, pero yo soy el tía turista! ¡Mi amor, tita, venga, yo le ayudo! ¡Véngase para acá! ¡Ay, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Bueno, familia, por fin, llegamos a Ojo de Agua! ¡Brava! ¡Sí, qué empolada! Oiga, se van a divertir tanto que van a tener que hacerse una cirugía plástica para borrarse la sonrisa de la cara. La cirugía plástica va a ser para quitarme la cara de pena que tengo. ¡Ay, mamita, no sea tan payasa! ¡No importa el lugar! ¡Lo importante es estar en familia! ¡Ay, pero es que si tomo fotos, quedan pruebas! ¡Al agua, pato! ¡Háganlo, bonitas! Sí, lo que pasa es que hay un candadito. ¿Un candadito? ¿Sí? ¡Está cerrado! ¡Cerrado! ¡Las cinco patas del gato! ¡Brayan! ¿Por qué no se averigua si estaba cerrado? ¡Yahari! ¡Es una señal divina! ¡Nos vamos a la casa! Ya, y sí, ni modo. Mire, Brian, usted o resuelve esta situación o empieza devolviéndome la plata que le den. ¡Ay, a mí también! ¡Ay, a mí también le den un candadito! Pero tranquilo, chaflás, que con Brian Sturrs es garantía. ¡Garantía de estafa! Mi hermanilla me extraña. Esto se soluciona de alguna forma. Ay, yo con las ganas que tenía de meterme al agua. Mire, Barbarita, yo por usted soy capaz de inflarle una piscina plástica en el patio de la casa. A ver, familia, esto tiene que abordarle una persona con experiencia, con liderazgo y capacidad de negociación. Permítanme. ¿Qué estás haciendo? Llamando al guarda. ¿Lo ven? Hablando se entiende la gente. Permítanme negociar. Caballero, quisiéramos hablar con usted. Está cerrado. Hombre de pocas palabras. Y de pocos amigos con ese carácter. Bueno, tranquilos, tranquilos, que yo lo voy a solucionar todo. Permítanme. ¡Upe! Ahí viene. Buenas, buenas, caballero, ¿qué tal? Yo soy Brian, pero usted me puede decir el Brian, gerente y propietario general de Brian Sturrs. Mira, amigo, quería saber cómo podemos hacer... Dije que está cerrado. Si no, hombre de pocas palabras y de ideas fijas. Todo mal. ¿Cómo, cómo que todo mal, Barbarita? Mire, lo que pasa es que ellos no han tenido la capacidad de resolver una situación como esta. Pero déjeme a mí para que usted vea. Observe. ¿Me permite, caballero? El ve la mula, el trí. ¡Upe! Mire, señor, usted o nos abre este lugar, o si no... ¿O si no qué? No, si no vamos a tener que irnos para la casa, ¿verdad? Las cinco musculosas patas del gato. Unísimo yo. Nos informan que un paciente psiquiátrico muy peligroso se escapó del hospital. ¡Ay, qué miedo, qué peligro! Ay, bueno, pero por dicho, no tengo que salir de mi casa porque me vienen a dar mi primera clase de yoga. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, por Dios! Debe ser él. ¡Ay, al fin lo voy a conocer! ¡Va, va! Está la foto del paciente psiquiátrico. Si usted lo reconoce, puede llamar al número en pantalla. ¡Ay, bienvenido, maestro! ¡Qué dicha que llegó! ¡Ajá! Tranquilos, que de Brian's Tours nunca se ha dicho nada. ¡Nada bueno! Esto tiene una solución. Vengan. ¿Qué? Tío, pero... No, si ya no dijeron que no... ¡Ay, no, es que no...! ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¡Cállese, mi hermanilla, que nos va a echar el agua! Vean, esta es la entrada trasera del balneario. Como el guarda está en la entrada principal, ni cuenta se va a dar que nosotros ya estamos en la piscina. Yo soy un chavalazo. ¿Qué chavalazo? ¡Qué chavalazo, chavalazo! ¡Eso es ilegal! ¡Ay, cuñado! Sería ilegal si no pagamos, pero al final dejamos la plata en la entrada. Bueno, bueno, bueno. A mí eso me parece razonable. ¿Razonable? A mí no me parece razonable. ¡Ay, ya, ya, cuñado! No se haguafiestas. Más bien, prepárense porque aquí empieza la diversión. Tío, aquí lo único que pide es la polada. ¡Ay, ya, ya! Deje quejar si está en la galgo. Venga. Tío, ¿pero usted de verdad sabe lo que está haciendo? ¡Oh, my God! No lo conoce. Venga, Barbarita. Venga, porque usted es la invitada especial. Muy bien, apórese, apórese. Vamos. Vamos, chavalazo, vamos. Vamos, mi hermandilla. Vamos, mi amor. Si pasó el inflable, pasa a usted. Vamos. Ya, ya, mi amor. Ya pasó. Ahora voy yo, voy yo. ¡Ay, qué dicha que pasé, mi amor! ¡Ay, yo pensé que tenía una pasada! ¡Ay, no me aguanto! Ahora sí, ¡al agua, patos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Muy bonitos, ¿ah? Muy bonitos. ¡Ay, señor! No tanto los bonitos como la buena gente que es mi familia. Vea, no sea payaso. Ahora sí que estoy cansado. Ah, bueno, señor, entonces tome asiento para que se recupere. Estoy cansado de todos ustedes. Es más, les digo algo. Por la investidura que me otorga ser el guarda de este balneario, quedan todos ustedes detenidos. ¿Qué? ¿Cómo que detenidos, señor? Pero como usted también. Vea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué van a ir? ¡Azú, no te he hecho! ¡Puede! ¡Puede! Ya basta, quedan todos detenidos, les dije. Es más, voy a llamar a la policía para que vengan por ustedes por invasión a la propiedad privada, según el artículo 383 del Código Penal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted sabe qué dice el artículo 384 del Código Penal? No. Bueno, pues dice que el artículo 383 no aplica cuando se trata de balnearios. ¿De veras? Bueno, eso sí va a ser un problema. Ay, Frayita, yo no sabía que conocieras tanto de Leia. Ni yo. En realidad no sé ni costra, pero así lo estoy enredando. Aquí le traje su cafecito, maestro. Y aquí hay unas galletitas. Ajá. Voy a ver quién toca. Sí, pase con confianza. Ajá. Este de verdad que es profe de yoga y no de oratoria. María Sánchez. Hola, buenas. Ay, este hombre con esa vestimenta y ese físico debe ser el loco que se escapó del manicomio. Ay, señor oficial, por favor, no sea malito. Yo sé que detrás de esa pose fuerte y varonil se esconde un hombre con un corazón noble y bondadoso. Si mi vida ha sido ese guarda, hace rato me hubiera convencido. Vea, señorita, lo siento, soy insobornable. Bueno, señor, yo no se lo quería decir al principio, pero sí es cierto, usted es insoportable. Insobornable. Quiero decir que no acepto sobornos ni mordidas. Si el balneario está cerrado, está cerrado. Ni modo, familia, se nos echó a perder el viaje. Oigan, oigan, ¿a dónde van? Pero, ¿por qué esas caras tan largas? Bienvenidos a Ojo de Agua. Es un gusto recibirlos. Oigan, este está medio camoto. Mire, señor bipolar, digo, señor de seguridad, usted nos dijo que no podíamos entrar. Bueno, antes no, porque estaba cerrado, pero ahora son las 7 y 30, ya está abierto. ¡Claro! Es que abren a las 7 y 30. ¡Uy, haberlo dicho antes! ¡Vamos, vamos! Hubiera preferido que me llevaran arrestada. Ay, mamita, vamos, 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 vamos. ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la piscina, mi amor! ¡Que disfruten con Brian's Tours! ¡Hazen un masajito, que es rico! ¡Muchas gracias, oiga! ¡Mozote! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! Tranquila, tranquila, señora, tranquila, Bea. Inhala por la nariz, exhala por la boca, abra el corazón. Usted, usted es el loco desquiciado. ¿El que se escapó del hospital? Sí, sí, este, usted, con esa vestimenta y esa cara de desquiciado. Señora, esta ropa es mi ropa, es de la India y es muy fina, y mi cara, y es mi cara. Yo no soy el loco, yo soy el profesor de yoga. Entonces, si usted es el profesor de yoga, ¿el loco? ¡El loco soy yo! ¡Sí, señor! ¡El loco soy yo! ¡El loco soy yo! ¡Sí, señor! ¡El loco soy yo! ¡El loco soy yo! ¡Ay, ya! Bonita cosa, pero ¿qué es esa falta de educación? Venir a hacer semejante escena en una casa ajena. No, no, no! ¡Pero! 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 ¡Ya sé que me siento! Y ahora me va a ir. Cuidado, señora. ¿Usted no está loco? ¡Ah! No, para nada. Lo que usted necesita es estar un poquito con Dios y hacer meditación y relajación. ¡Pero, pero, pero! Ningún pero. Usted se pone a hacer yoga con nosotros inmediatamente para que se le baje ese margenio. Maestro, empecemos la clase. Nada de peros. Empecemos la clase, maestro. Y usted también. ¡Cállate, cállate, cállate! Empecemos la clase, maestro. ¡Al fin, patos al agua! I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's gonna let me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for my love, too sexy for my love. New York and Japan. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Atención, les informamos que ya va a iniciar el campeonato de clavados. Oigan, hay competencia de clavados. Ni loco me tiro yo de ahí. Yo tampoco. Para lanzarte hay que ser muy valiente. A mí me encanta, no sobres valientes. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Yo, yo quiero, yo quiero participar. Voy a participar. Yo voy a participar. ¡Qué losers! Exhalamos una vez más. Y con esto terminamos la clase de hoy. Namaste. Ve, mijito, lo que usted necesitaba era un poquito de meditación y relajación. Ahorita vamos a llamar al hospital para que vengan por usted y siga con su tratamiento. Va a ver como ahorita va a estar mejor. Sí, señora. ¡Qué bárbara! ¡Qué conocimiento de psiquiatría! ¿Usted es doctora? Ay, no, para nada. Ay, pero tuve un novio psiquiatra. Ay, era una mente brillante, maravilloso, inteligente, sagaz, deportista. Con unos ojos y una musculatura. Digáis que usted no se imagina las cosas que hacía. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vamos! Ok, ok. No, no, mire, mire. Tírese usted primero, usted primero. No, no, chaflade, de ninguna manera. Yo soy un caballero, así que tírese usted primero. Además, yo quiero ver su técnica, su táctica. ¿Cómo lo hace usted para...? No, 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 por favor. Este, mire, además, Bárbara lo está mirando, vea. Pero yo creo que lo está viendo usted. Ah, no, pero en este momento soy yo. Hágase grande. Bueno, bueno, está bien, chaflade, está bien. Yo lo voy a hacer. Todo sea por el amor de Barbarita. ¡A un lado! ¡Tío! ¡Vaya a salvar al baboso de mi hermano, que no sabe nadar! ¡Ya voy! ¡Atención, atención! ¡Salva vidas, salva vidas! ¡Vaya a salvar al baboso de mi hermano, que no sabe nada! Lo que pasa es que quería impresionarla. Digo, que quería impresionar a la multitud. ¡Estoy bien! ¡Ya estoy bien! Ay, jamás me hubiera imaginado que esto fuera tan valiente. Y a mí me encantan los hombres valientes. ¡Me besó! ¡Me besó! ¡Ay, Dios mío! Va a enseñar cómo jugar PlayStation durante las 24... ¡Salud! Es que chaflade es tu ludo. ¿Qué cuento? Tal vez así se independiza y se vas a vivir solo. Sí, perdón. ¡Perfecto! Así te quedas en la casa a limpiarla y además a limpiar los baños. No, no, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Estoy entero. La cámara no, pero estoy entero. No, no, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien.